En la tarde del 31 de agosto de 1939, las fuerzas alemanas llevaban a cabo sus últimos preparativos para la invasión de Polonia. Las tripulaciones estudiaban sus objetivos, los tanques se trasladaban a sus posiciones de ataque. Y entonces, en la madrugada del 1 de septiembre, soldados alemanes vestidos con uniformes polacos atacaron una estación de radio en el lado alemán de la frontera, dejando tras de sí algunos puertos. Esta sería la agresión que Hitler utilizaría más tarde para justificar su ataque. A las 8 de la mañana, aún antes de que se hubiese declarado oficialmente la guerra, tropas alemanas apartaron por la fuerza las barreras de la frontera polaca y fuerzas móviles la cruzaron velozmente. Dos días más tarde, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra a Alemania, haciendo honor a su promesa de estar dispuestas a socorrer a Polonia. Pero para entonces Polonia ya estaba teniendo graves dificultades. No sólo los alemanes superaban en número a los polacos, sino que éstos enfrentaban a una nueva forma de guerra para la que estaban mal preparados, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. En 1939 el ejército alemán estaba formado por un millón y medio de hombres. Su élite eran los Panzer, seis divisiones blindadas y cuatro divisiones ligeras cuyo objeto era el reconocimiento. El número total de unidades ascendía a 2.400 tanques. Estas habían sido preparadas para atravesar las defensas del enemigo y atacar en profundidad, cortando las comunicaciones y propagando la confusión. Los puntos fuertes del enemigo serían así evitados, siendo posteriormente reducidos por la infantería. La nueva fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, también había sido diseñada para la Blitzkrieg. Contaba con 2.500 aviones para hacer frente a los polacos. Lo más notable era el avión de bombardeo en picado Junkers JU-52 Stuka. Era una forma de artillería volante que ejecutaba ataques de precisión para ayudar a las fuerzas de tierra que avanzaban rápidamente. Los polacos sólo podían reunir 600 aviones, la mayoría de ellos más viejos y peor equipados. En tierra, las cosas iban igual de mal. El ejército polaco sólo contaba con 500.000 hombres. Tenía únicamente 880 tanques. Y contaba con 11 brigadas de caballería, lanzas y caballos contra el blindaje. Pero no fue sólo el número de soldados lo que proporcionó una ventaja a los alemanes. Utilizaban los pánzers de una forma radicalmente nueva, como unidades separadas que atacaban con fuerza. Los tanques polacos se habían dispersado para poder ayudar a su infantería. El trabajo de los polacos se había vuelto aún más difícil después de que los alemanes tomasen el poder en Chacoslovaquia. El oeste del país, incluyendo su capital Varsovia, estaba ahora rodeado por tres lados de territorio controlado por los alemanes. Esta ventaja geográfica resultaba fundamental para el plan general del ejército alemán. La tarea de la primera ofensiva de los tanques era proporcionar un gran avance inicial. Pero en realidad, ganar la guerra dependería de profundos movimientos de tenaza, planificados para rodear y aplastar al enemigo. Estos serían ejecutados por el grupo del ejército del norte bajo las órdenes del general Fedor von Bock. Este lanzaría dos ofensivas desde el nordeste de Alemania y Prusia Oriental. El grupo del ejército del sur, a las órdenes del general Kerr von Rundstedt, danzaría dos más desde Silesia y Eslovaquia. El objetivo sería que las tenazas se cerrasen cerca de Varsovia y Brest-Litovsk. A los alemanes todo les fue bien desde el principio. La fuerza aérea polaca fue eficazmente eliminada en los dos primeros días. Los pánzers se abrieron camino y atacaron en profundidad, mientras que los estucas y los bombarderos demostraron ser tremendamente efectivos. Los defensores polacos fueron divididos y separados, inmovilizados en bolsas que proporcionaron un gran número de prisioneros. La leyenda cuenta que algunas unidades de la caballería polaca intentaron valerosamente atacar a los pánzers, pero fue en vano. Las fuerzas polacas fueron superadas por la estrategia alemana y no pudieron mantener el ritmo rápido de sus enemigos. El ejército polaco fue simplemente barrido. El 8 de septiembre las pinzas interiores se habían cerrado y las tropas alemanas seguían avanzando a las afueras de Varsovia. El 17 de septiembre las pinzas exteriores se encontraban en Brest-Litovsk. El mismo día, aprovechando el acuerdo alcanzado entre Hitler y Stalin en el pacto germano-soviético en 1939, las fuerzas soviéticas cruzaban la frontera polaca oriental. El ejército polaco se hallaba ahora en plena retirada, mientras que su gobierno huía al extranjero. Sin embargo, Varsovia continuaba luchando. Sus defensores rechazaron la oferta alemana de rendición y como consecuencia toda la furia de la Luftwaffe y un bombardeo de la artillería cayeron sobre la ciudad. Y ahí, observándolo todo, estaba Adolf Hitler, que había seguido de cerca a su ejército conquistador. El 27 de septiembre Varsovia se rendía. Al día siguiente, los vencedores, Alemania y Rusia, dividieron Polonia de acuerdo con el pacto germano-soviético. La Unión Soviética se enaccionó un poco más de la mitad del país hacia el este. Alemania se quedó con el resto. Los dos regímenes empezaron a perseguir a cualquiera que pudiese representar un peligro en el futuro. Muchas personas fueron asesinadas. Y por primera vez, los alemanes mostraron de qué forma se iban a comportar contra aquellos pueblos de la Europa del Este que consideraban inferiores. Mandaron a los Einsatzgruppen, o escuadrones especiales de las SS, para que llevasen a cabo redadas de judíos. Se obligó a la mayor parte de estos a vivir en los guetos de las principales ciudades en los que morirían de hambre. Otros fueron ejecutados en el acto. Los polacos lucharían valientemente desde el extranjero. En Gran Bretaña, las sirenas que avisaban de ataques aéreos habían empezado a oírse a los pocos minutos de que el primer ministro Neville Chamberlain anunciase el inicio de las hostilidades. De hecho, a pesar de las garantías de sus políticos respecto a la soberanía polaca, Gran Bretaña y Francia habían hecho bien poca cosa para ayudar a Polonia. Tal como Hitler había especulado, una vez que hubieron declarado la guerra, no tuvieron ni idea de lo que tenían que hacer. En ambos países había empezado la movilización. Se aceleraron las precauciones que había que tomar ante posibles ataques aéreos. En las ciudades más importantes se situó armamento antiaéreo. Se construyeron refugios subterráneos. Enseguida se empezó a evacuar a los niños. Todo el mundo tenía que llevar máscaras antigás y se introdujo el llamado apagón ante los aviones enemigos. El ejército británico empezó a desplegar su muy reducida fuerza expedicionaria formada por cuatro divisiones en el norte de Francia. Las tropas francesas penetraron un poco en la frontera alemana, pero se negaron a avanzar más allá de la cobertura protectora de la artillería. La iniciativa seguía estando firmemente en manos de Hitler y éste por lo menos sí tenía claro qué iba a hacer a continuación.